corría el año de 1954 en una hacienda escondida en los ramones nuevo león sucedió un hecho que conmocionó a todos los habitantes la maestra de la escuela rural de la hacienda el carrizo en un hecho de amor puro había ultimado al que ella creía sería su amor eterno en este vídeo conocerás dónde y cómo sucedió la trágica historia que dio vida al corrido de la maestra laurita garza espero te guste el vídeo suscríbete tira paro y comenzamos en el año de 1954 exactamente en este lugar amigos es donde sucede la historia de la maestra justina cabrera la que ustedes conocen como laurita garza y emilio guerra o juan manuel garcía como se originalmente se platica que aproximadamente de 1952 a 1953 construyen una pequeña escuelita donde daba clases la maestra rural justina cabrera después de ahí llega un joven muy apuesto llamado juan manuel garcía o emilio guerra como ustedes lo conocen en el corrido y enamora totalmente a la maestra laurita garza pasaron varios meses mes tras mes se enamoran completamente sin embargo en un hecho desalmado emilio guerra o juan manuel garcía como se llama decide serle infiel a laurita garza ella se entera sin embargo sucede algo bastante tétrico juan manuel garcía le dice que la va a abandonar así sin decirle nada decide que se va a ir de la vida de laurita garza ella estaba muy enamorada de la que ella creía sería el amor de su vida emilio guerra en un hecho emilio guerra le dice directamente que ya se va se va para siempre sin embargo laurita garza desesperadamente y con amor puro lo última exactamente a unos 50 metros muy cerca de un río que corre en este ejido llamado el carrizo cuando la maestra laurita garza última emilio guerra también ella se pega un tiro amigos se llevó a mencionar varios días que había sido estela la amante o querida emilio guerra la que los había ultimado sin embargo se supo días después de que había sido la misma laurita garza la que había hecho este acto porque ella quería que emilio guerra estuviera para ella por siempre aquí voy a llegar a la escuela rural donde daba clases a los niños de este lugar la maestra laurita garza miren acompáñenme para que vean fíjense nada más así es como luce en esta escuela daba clases la maestra laurita garza la maestra justina cabrena ya ahorita es como un granero miren tiene que como como pastura pues para los animales que se encuentran pastando de aquel lado esta es la puertita fíjense nada más aquí están las siglas de la institución que construyó la escuela todo es totalmente original la escuelita es un cuartito las escuelas de aquellos tiempos eran así eran escuelas rurales donde se daban clases era prácticamente un lujo que se daban los niños ya que era muy difícil acceder a la educación en estos lugares que están prácticamente alejados de cualquier tipo de otro lugar donde puedan ellos tener clases es monte vean nada más es este lugar donde transcurre la historia en la parte de allá ahorita les voy a mostrar unas tomas aéreas van a conocer el río que originalmente se menciona en esta historia como el río bravo o el río grande sin embargo este es otro río el nombre que le ponen en el corrido es para darle digamos un toque mejor al corrido sin embargo este es otro tipo de historia amigos la que sucede originalmente en el corrido de la ahorita garza saludos para todos su compa aurela cuña y continuamos y Música La escuela a donde Laurita Garza ultima a Emilio Guerra Son aproximadamente como unos 70 metros Ahorita les voy a estar mostrando el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los personajes del corrido de Laurita Garza Es decir de la maestra Justina Cabrera y de su amado Juan Manuel García Camina uno y más o menos como en esta curvita pues del mismo rancho Es donde se encuentra el lugar donde fue encontrada Laurita Garza Al lado del gran amor de su vida Emilio Guerra Sigamos caminando aquí para que ustedes conozcan el final pues El oscuro final del corrido de Laurita Garza Ahí está vean Para acá Aquí vamos a tratar de llegar El primero de abril del año 1954 En este lugar es donde encuentran el cuerpo de Emilio Guerra O de Juan Manuel García como se llamaba originalmente el personaje amigos En la parte de atrás Miren aquí está El nombre Dice El joven Juan Manuel García García Se platica también que la maestra Laurita Garza O Justina Cabrera como se llamaba originalmente Ella misma se provoca el final Cuenta la historia Que fueron seis impactos dirigidos a Emilio Guerra Los que le quitaron la existencia El amor tan grande que le tenía la maestra Hizo que en ese mismo hecho Ella misma se arrebatara también su alma La maestra Justina Cabrera Había logrado su misión No le importaba el costo Y mucho menos la forma Lo que ella más deseaba en esta vida Era estar Al lado Del gran amor de su vida Y bueno amigos Espero les haya gustado este bonito video Que le hicimos con todo el corazón para todos ustedes Su compa Aurelia Acuña Les pido un grandísimo favor Vayan a seguirme a mi Instagram En esta parte se las voy a estar dejando Saludos para todos Su compa Aurelia Acuña Y ahí nos vemos Luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!